Yo voy panda. ¿Quién no trajo su vela? Yo voy panda. Yo voy panda. A la derecha, a la derecha. Oh, oh. Oh, oh. No, yo también. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Muerte. Muerte. ¡No jodas! ¡No, no! ¡Que se muera! ¡Ah, huevo! ¡Puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué para? ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! Eso fue muy rápido. ¡Ja, ja, ja! Está bien, es de esa madre, güey. Ahorita lo revivo. ¡Gracias!